El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, señaló que a más tardar mañana podrían emitir la orden de aprehensión en contra del sujeto que asesinó a tres personas y lesionó a cinco más en Santa María Tonameca, Pochutla, quien podría alcanzar una pena mínima de 90 años y máxima de hasta 120 solo por el delito de homicidio, más lo que se acumule por tentativa, lesiones, entre otros delitos. Se lleva a su hijito retenido y lo mata de un machetazo en la camioneta, por eso son tres muertos. Roba un vehículo, una camioneta, y en esa van una familia de menonitas extranjeros, se los lleva, llega a Pochutla y en Pochutla lesiona a un policía estatal, que es cuando lo detienen, por eso está detenido, por eso se tienen dos asuntos. El primer asunto donde lesiona a toda su familia y mueren tres y resultan cuatro lesionados, y el policía es el quinto lesionado. Carrillo Ruiz agregó que antes de salir de su domicilio, esta persona había matado en el interior a dos familiares a machetazos para luego salir y retener a una familia de menonitas y darse a la fuga, en donde posteriormente mató a su menor hijo. Por lo menos le van a salir dos órdenes de aprehensión por delitos de homicidios, vuestro robo de vehículo. Asimismo, hasta el momento los cinco lesionados se mantienen con vida y estables, y descartó que entre los heridos se encuentre uno de los hijos de la familia extranjera, como se rumoraba en un principio. El fiscal indicó que al realizar los exámenes médicos, el sujeto dio positivo en alcohol y drogas. Fue el tres y resultan cuatro lesionados, y el policía es el quinto lesionado. Y el segundo asunto es el del policía. Informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.